Juan Bellvis de Vital Dynamic. Juan, estamos en este stand. Buenos días, primero de todo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué son estas sillas? Cuéntanos un poco. Pues estas sillas son un diseño fantástico que hemos hecho aquí en Zaragoza. Y son sillas para trabajar de pie. Es un diseño que te permite moverte en todas las direcciones, posicionar la espalda perfectamente, trabajar con las piernas relajadas. Y bueno, es un elemento que necesita todo el mundo que trabaja de pie. ¿Qué productos nos encontraremos en Vital Dynamic? Pues hemos traído a la feria dos productos esenciales. Uno que es para la gente que trabaja de pie, que es esta silla que te hemos contado. Y luego un reposapies dinámico. ¿Lo podemos ver el reposapies? Sí. ¿Quieres probarlo? ¿Lo podemos sacar un poco para que se vea? ¿O es complicado? Para que la cámara lo capte. Un reposapies dinámico, que se proporciona un movimiento casi imperceptible, que lo que permite es no perder la concentración y mientras estás trabajando con un ordenador, te está activando la circulación y equilibrando toda tu circulación. ¿Quieres probarlo? ¿Qué? Venga, lo pruebo. En un momento vas a notar una sensación de relax y te está activando la circulación. ¿Te gusta, no? Sí, está bien. Principalmente para trabajar, entiendo, personas que trabajan sentados en la oficina. Para la oficina y también todo el mundo que tiene la oficina lo compra para su casa. Hemos desarrollado otra familia, una familia de productos de reposapies, también para la gente mayor y que está en casa, que es el modelo aquel que tienes allí. Y luego también nos ha hecho mucha ilusión un diseño especial para gente en silla de ruedas. En España hay más de medio millón de personas en silla de ruedas, ¿no? No es la primera vez que venís aquí en ORP, en Zaragoza sí, pero en ORP no sois primeritos. Ya habéis repetido varias veces. ¿Cómo está funcionando? Pues hemos venido varias veces y volveremos a venir. La organización aquí tengo que decir que ha sido perfecta, estamos encantados, hemos hecho un montón de contactos, hay una gente estupenda, nos han cuidado muy bien a los expositores y estamos felices y contentos de haber venido. ¿Preparados para ORP Chile? Pues este año vamos a ir. El año pasado tuvimos la tentación, pero este año nos han convencido y vamos a ir. Y quiero agradecer a Jesús Divasón, a todo el equipo y a toda la gente que ha hecho posible el poder tener este fantástico congreso. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en Chile. Estupendo, gracias a ti.